Bueno, vamos a tener dos clases importantes con Niña y Kirle Saga el día sábado 6 de julio, donde, bueno, vamos a tener alumnas mayores de 10 años, no solo de San Carlos Centro, sino que de otras localidades vecinas. A las 19 y 30 vamos a tener una conferencia de prensa, donde, bueno, están todos los medios invitados y la gente también. Eso va a ser a puertas abiertas, puede venir cualquiera que desee conocerlos, sacarse una foto o lo que quiera. Las clases sí van a ser a puertas cerradas. Y el día domingo por la mañana vamos a tener una clase con Manuela Bruno, que es la asistente de Iñaki. La va a estar dictando ella la clase, acompañada de Iñaki. Y, bueno, esa clase sí es para un poquito más chiquitos, para alumnos mayores de 6 años. O sea que lo vamos a tener el fin de semana aquí en nuestra localidad. ¿Tendrá posibilidad de conocer, un poco de recorrer o viene solamente para el trabajo? Y la verdad que estamos un poco limitados con el tema de horarios, porque la verdad es que tratamos de aprovecharlo al máximo y fuimos incluso ampliando las clases. Primero iba a ser de técnica clásica y, bueno, después lo fuimos sumando de repertorio y así. Así que la idea es explotarlo lo máximo posible en conocimiento, aprendizaje y demás. Es una gran posibilidad, bueno, para toda la región, Rocío, de poder tener a una persona tan importante que tiene que ver con la danza en nuestro medio y una persona que hace algún tiempo no está más en los escenarios. Así es, el año pasado se estuvo despidiendo de los escenarios. Así que, bueno, la verdad es que uno lo puede encontrar haciendo clases magistrales o detrás de escena, se podría decir. ¿Hay muchas inscripciones para lo que van a ser las clases? Así es, todavía hay lugar. Se va a hacer en el Cine Rivadavia, que es un lugar amplio. Por eso las inscripciones siguen abiertas. ¿Qué tiene de particular este bailarín? Bueno, ustedes tienen posibilidades porque están en el medio de estar más en contacto, ¿no? Con él y con otros tan importantes para nuestro país, pero él en particular. Y es un bailarín que fue, 10 años, primer bailarín del Royal Ballet de Londres, que es uno de los ballets más importantes del mundo. Incluso hace dos o tres semanas volvió de Rusia, estuvo como coreógrafo allá, donde, bueno, Rusia es uno de los países más importantes en la danza, ¿no? Y que lo puedan elegir a él, ya uno se puede dar cuenta del nivel que tiene, ¿no? Él hizo mucha carrera en el exterior, ¿sí? En Holanda, en muchos países. Fue muy... ¿Es una persona exigente con su trabajo? Sí. Sí, 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 sí. Hay mucha disciplina porque uno por ahí piensa en lo que es la danza, el ballet, y piensa en esto, en la disciplina que tienen ustedes como bailarinas. Sí, así es. Sí, tienen mucha disciplina. Ya las alumnas chiquititas ya a venir con el rodete, todas cambiaditas, 15 minutos antes. Y así, como cada clase es como si irían a entrar al escenario. Seguramente. Bueno, recordemos entonces estos horarios tan importantes que son los de las clases y también esta posibilidad que vamos a tener los medios de comunicación y la gente de la localidad de poder estar en contacto con niños. Sí, así es. Bueno, el día sábado 6 de julio se van a realizar dos clases, una de técnica clásica a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde se va a realizar la segunda clase que es de repertorio. Es para alumnas mayores de 10 años y a las 19 y 30 va a estar la conferencia de prensa en la entrada del Cine Rivadavia. Y después la jornada del domingo. Así es, el día domingo para alumnos mayores de 6 años y la va a estar dictando Manuela Bruno. Bien.